Buenos días, buenos días, es mi tía aquí en el centro de las Palmas, aquí estamos en Georgia, en Georgia, estamos viniendo mucho a Georgia. Ya que el lunes es Memorial Day, entonces el martes tuve que bajar para casa porque el miércoles mi hija mayor estaba grabándose de la high school, entonces bajé a casa el martes para estar en la grabación de mi hija, mi primer día que se graduó de la high school. Ok, entonces ya pronto ya empieza la universidad, y ahí viene detrás la otra, porque yo tengo dos niñas, y así no sabía, de 15 y de 18 años. Así que mira, pues a lo que vengo es que vine para estar el miércoles con mi hija, ¿verdad? Entonces salí el jueves, pero solicité una carga que me trajera de vuelta para Florida, entonces lo que me dieron fue, de Florida, aquí a Georgia, son como 276 millas por 600 pesos, 600 dólares. Entonces es una miseria, lo que paga la carga de Florida, saliendo de Florida, ¿verdad? Yo sé que pagan más, pero después les cuento en otro videito, ¿ok? Así que me dieron otra para regresar para Florida, porque les pedí estar el weekend en la casa del martes, para estar en memoria acá en mi casa. Entonces, nada, en Georgia, vamos para Florida otra vez. Hoy es apenas, hoy es día viernes, mañana entrego al sábado, creo que viene siendo a las 8 de la mañana. Entregando, voy a entregar a unos DJs, DJs con un B, creo que muchos de ustedes conocen esa, esa, ese shopping center, ¿verdad? DJs que es bien grande, entonces entregando voy para Jacksonville, entregando ahí voy para mi casita, que es Orlando, Florida. No es Orlando, Florida de verdad, pero siempre yo digo Orlando, Florida porque es más conocido, Kissimmee, yo digo Kissimmee. Yo siempre digo todo blanco, así que mañana llegamos allá, entonces pasamos la mitad de mañana del día, vamos a hacer una carnita, ¿verdad? Una carnita así, el domingo, entonces si el sábado o el domingo. Y el lunes vienen unos cambios, ¿verdad? Unos cambios que, que lastimosamente tengo que hacer y se los voy a estar dejando saber en algún videito, ¿verdad? Pero esta carga viene siendo LAB. Se los vamos a ver después, ¿ok? La carga viene siendo LAB. Realmente no se los digo, así que el lunes yo arranco, entonces el próximo lunes van a haber otros cambios, ¿ok? Se los voy a estar dejando saber en algún video y todo, así que mire, vamos para el frente. Vamos para, ¿cómo es que se llama ese sitio? Virgerland, 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 Georgia, Virgerland, Georgia, estamos aquí ya casi llegando a recoger una carga que va para Jacksonville, Florida. Así que bienvenidos, bienvenidos a este gran video, ¿verdad? Si te gusta, miren, acuérdense, yo no comparto estos videos, no solo por la carretera, ¿verdad? Porque yo sé que aburre, ¿verdad? De la carretera siempre, pero yo les comparto la naturaleza también, ¿ok? Así que no es solo por la carretera, es por la naturaleza. ¡Miren qué belleza esto! Voy a tratar de hacer los videos, ¿verdad? Así seguidos porque después me vuelvo loco gustando la segunda parte de la que le toca al video. Y ahí hay un guardia allá a la derecha, escondidito, pero conmigo se echaba. Conmigo se echaba. ¿Qué lugar ya te echó eso? Se lo llegaron a ver, ¿verdad? Es que nosotros queremos hacer una derecha. Imagino que ya, sí, ya, ya llegando para el cliente. Vamos a abrir un poquito para acá. Nada, esto es muy... Ser muy... No tiene espacio mucho. Para más que miente. Estoy llegando aquí a Bridgerland. Bueno, estamos en el town de Bridgerland, ¿verdad? Bridgerland, Georgia. Aquí estamos entrando ya, estamos entrando aquí. Si ven el letrero ahí. Aquí entramos ya. ¿Verdad? Que aquí entramos ya. La 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 la. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, aquí estamos llegando ya al pie de mitad, así que por aquí a pronto lo estoy dejando, ya que ya la memoria de teléfono ya me está agotando, así que vamos aquí a la derecha, ya se hagan la derecha, a la izquierda, 7 mil oigan, 27 mil oigan y entre gu jaki. La popular del HCW, ya está atắcando a RQR, a la carga aquí hemos llegado miren que gracias gracias por haberme acompañado aquí lo que viene viendo no se que es lo que esta haciendo así que vamos pronto gracias por gracias por acompañarme hasta acá la verdad está muy bien así que va a bañar